Hay canciones que no me gusta cantar porque me llegan demasiado al alma y hoy tengo muchas ganas de cantar esta canción y como dice No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada y no es que extrañe el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció un grado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol por eso es que estoy aquí Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció un grado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental El cielo gris, 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 el